Madre mía, el que le gusta atún rojo está de enhorabuena, porque tenemos atún rojo de la marava, recién traído, maravillosa, pero mira qué carne, la avendresca estupenda, damos a trozos la avendresca, a cuartos, está de disposición, la verdad, hay que aprovechar. Tenemos también chicharro grande, como de 600, 700, por ahí, buenísimo, a 13,90, y luego tenemos del más de kilo a 17,90, que está en la otra esquina. Sigo, la tusa, a raigores, que tenemos tanta variedad, no se va ni la he mostrado, pescadillas, avellón, chicharro pequeño, alchopá, de la zona de Atlántico, maravillosa, y luego tenemos también la anchoa de aquí, faleta, la motel, a 9,90, que son como a los dos de raci, dos de espolación así, a la chiquis, a todos los tipos, al soldadito, gallo, chicharro de ración precioso, esta es la anchoa que tenemos aquí, está súper bonita, es más pequeña que la otra, está preciosa. Verdel, que haya a caras como de ración, más o menos, o para dos. Un nucho martín y salmone, que tengo yo, ¿eh? Salmone, que chiquitín precioso, ahora me salgo más. Verdel, mediana de anzuelo de todos los tamaños, maravilloso. Carrilleros de rato. Este es el chicharro grandetino, más de kilo, aunque no lo parezca. Besugo de Galicia, precioso, de verdad, súper fresquito, y este me encanta porque tiene un sabor este besugo. Son como para dos, así, los 700, 800, por ahí. Lo vemos estupenda, salvaje, lenguao, pulpo, chipiron fresco, maravilloso, ya sabéis que limpiemos. Y estos gallos son de más de kilo, kilo y medio, dos, súper. Un sapo grande, a 15,90, está aquí. Salmone, que anzuelo, maravilloso. Un charras gordas, lenguao, grande. Madre mía, es que de todo, sepia. Caracoles, canaillas, de las landas, súper ricas. Bueno, ahí vas a estar, a poner cociditas como las carraquelas, luego en una salsa de tomate también, una salsa verde, y el caldo, vamos, para mí, súper sabroso. Puchanos súper, caballitos de ración, figalita mediana, hay más gorda también por ahí, necora, cinco, cangrejito de río, burletas preciosas, a 8,90 estas. Ayer comí yo una, estaba súper buena. Al horno, como una alubina, pero súper, de verdad, ¿eh? Muelas de changurro, changurro y centraño cocido, sepia, carcajala, chipirón, rape, negro, al corte hemos traído, solo queda esta cola que está maravillosa. Andeja al corte, maravillosa también. Continúo. Carcajala, musumartín, y todo el marisquito, coquina, berber, hecho, zamburriñas, al peso, a granera, 13,90 también, al mejor, a elegirión grande, pequeño, de todo, navajas, maravillosa, he surgido. Bueno, nada, hasta mañana y feliz viernes. A disfrutar. Adiós. Adiós.